...y de varios modelos estándar de control interno para las entidades públicas de Paraguay, es decir, esto venimos trabajando ya de hace dos años. El NECI sería como el quiso para la empresa privada, para entender un poco. Hizo el 9.001, el NECI sería para nosotros dentro de los municipios el sistema de control que estamos presentando y justamente en estos días se nos va a estar evaluando. En el último control que se hizo, de los 256 municipios del Paraguay exactamente estaban en el tercer lugar. Nuestro desafío ahora para este año es poder estar en el primer lugar del Paraguay que podamos implementar un sistema de NECI verdadero, que no solamente sea en documentos, sino que en la práctica, que los propios compañeros de la municipalidad puedan entender la importancia de que el NECI pueda ser parte de nuestro proceso para que de esa manera nosotros podamos ofrecer un servicio mejor a la ciudadanía en calidad del servicio. Demostrar también que las instituciones públicas y como las instituciones privadas podemos brindar un servicio de calidad, que no es por ser público así nomás no se puede. Claro que se puede, claro que se puede hacer mejor. ¿Y por qué no una institución pública inclusive puede brindar un mejor servicio a una institución privada? Eso se puede hacer. Y eso es el desafío que hoy tiene la Municipalidad de Santa Rita con todos mis queridos compañeros que me están acompañando en la Municipalidad de Santa Rita. Vinimos para romper el paradigma. Nos gusta los desafíos cuando nos dicen que nosotros no se puede. Es como los que quieren estén tocando de una oreja para menos a los que. Nos gusta porque nos digan que no podemos. Porque eso es lo que nosotros motivamos para demostrar que sí se puede. La directora es la compañera Evelyn, la que está encabezando todo este proceso. Con esta asesora, la licenciada Edmila, la que está presente. Y los compañeros que yo también de cierta manera se le reconoce un poco el trabajo que vienen realizando en los diferentes sectores. Municipalidad de Tobaro también. Lo que procuramos con este programa es que la Municipalidad se va a estar con todos las diferentes secretarías que están presentes en los barrios. Aquí está por ejemplo el Departamento de Tránsito. Se va a dar algunas charlas de señales de tránsito. También la Secretaría de la Mujer, Poder, Medio Ambiente, Turismo. Todas las diferentes dependencias para que los niños y la ciudadanía conozcan que estos servicios también están disponibles dentro de la Municipalidad de Santa Rita. Todos los que quieran acceder a esto también a través de la Comisión Nacional pueden solicitar esto aquí en la Municipalidad. Y nosotros agendamos para irnos hasta los barrios de ustedes para que se pueda hacer este trabajo en los diferentes barrios. Esto fue una charla también de una institución educativa. El PAC Móvil, este es un PAC a través de la Secretaría de Estado de Tributación. Creo que viene una vez al mes sobre el nuestro municipio para facilitar un hombre en el servicio aquí de los portadores y por sobre todo a las cosas dentro de nuestro municipio. Consejo Digital de Seguridad, vino al Vice-Ministerio Ministro de Seguridad a finales del año pasado para conformarnos con este Consejo Digital de Seguridad, que es una política pública que está implementando el Ministerio del Interior y con la participación de todos los diferentes actores sociales en el sector público de nuestro municipio para que formen parte de este Consejo. Entendiendo que la seguridad de un municipio no solamente depende de la Policía Nacional, depende de todos nosotros también para que podamos tener una ciudad segura dentro de nuestro municipio. Eso es lo que se busca a través de este Consejo Digital de Seguridad. Entrega de Inueble a la Fundación Igualdad de Paraguay. La Fundación Igualdad de Paraguay está trabajando con un chico con un tipo de discapacidad. De hecho, en nuestro municipio hace prácticamente cinco años que vienen trabajando ellos en ese centro de nosotros de la Municipalidad de Santa Rita. Procuramos también de cierta manera apoyar a ellos. La Presidenta María Víctor Adrián también está acá presente. Entonces, felicito por el trabajo que están realizando ustedes. Sabemos que no es una tarea fácil. Y de parte de la Municipalidad de Santa Rita hay el compromiso de donarle el inmueble y también de acompañarles con la construcción que ellos tienen un proyecto de construir un local propio también en ese lugar. Esta donación fue posible a través de la Junta Municipal de Santa Rita que ha aprobado la donación de este inmueble. Y bueno, el desafío ahora es poder construir aquí un local para que puedan ser beneficiados estos chicos que no solamente son los mismos municipios también vienen de otros municipios que son beneficiados también con el servicio que ellos están presentando ya hace varios años dentro de nuestro municipio. El Caballero nació en la Plaza de Santa Rita 2, San José, la zona de la Plaza 2 que están siendo ejecutados. Instalación de parques también en la Plaza de San José que ya está instalado esto. La Camerita 2 ya está instalado y Olverman ya está instalado también. Construcción de pavimento tipo pedrado dando continuidad a la Avenida Almano a la Avenida 14 Mario hasta el ex-referro municipal. Trabajo que queríamos iniciar ahora justamente en este mes. La idea es que la Avenida 14 Mario que hoy está la Cancha Santa Rita podamos extender la doble avenida hasta el arroyo allá famoso Mataburro. Llevar hasta ahí la doble avenida y después el empedrado también por lo menos de ese donde era el ex-referro que esté pavimentado. Es un poco es la idea que queremos hacer ya. La doble avenida por lo menos un lado de la calle tener empedrado ese sector porque es el sector más difícil ahora cuando llueve para entender toda la gente que viene de Panandí y San Vicente porque ellos no tienen inconvenientes en ese tramo. La construcción de pavimento tipo pedrado de la Camerita 2 que le estaba comentando anteriormente levantamiento de caminos vecinales construcción de pavimento tipo pedrado conjunto con la condición estos son ahora que se están realizando ahora los mensajes Campeña Verdes Cerro Largo 14 Magios Los Tirales Nueva Santa Rita estos están en ejecución ahora de todos estos empedrados construcciones para la nueva pedagogación inicial en la Escuela Campeña Verde y ya está todo ya en la escuela ya esta semana fundación es el último construcción de un vivero municipal con plantas ornamentales fundales en el barrio más granizados un proyecto de vivienda que está todo el mismo en el departamento de obras donde se tiene que hacer el marido armado a licitación para que se pueda construir en el vivero municipal en ese lugar y también ahí va a funcionar la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad a medida que funcione dentro de ese lugar habilitaciones de la cocina comedor en la Santa Lucía por ejemplo de Moreno y San Miguel yo les había comentado que estas son las tres instituciones que reciben el almuerzo solar hoy en día las tres instituciones van a tener su propia cocina comedor que se van a tener una cocina donde se va a realizar los alimentos y también comedor los chicos van a ir a pasar ahí para poder almorzar de una manera más cómoda digamos esto ya está a partir de este año que se está implementando el trato de la cocina comedor preparación y mantenimiento de tres aulas en la Santa Lucía se está ejecutando esto entrega rápida a menores en vida asistencia pequeños productores en la plantilla de ave de la calechera guardia familiar a través de la agricultura y de esta manera ofrecer sus productos en la feria principal de la pequeña productora la creación de la secretaria de la juventud y el congreso para poder los jugadores estuve hablando de eso justamente algunos escolar también estuvimos conversando de eso construcción de la cantarillado sanitario un tratamiento para Santa Rica a través del Ministerio de Obras Públicas justamente referente a este proyecto mañana a las 9 de la mañana tenemos una reunión con el Ministro de Obras Públicas en las cuatro ciudades que van a ser iniciadas con este proyecto que es un proyecto ya de la vida prácticamente que son las ciudades de Santa Rosa Laboral Calapehuá San Juan Misiones creo que es y Santa Rita preparación completa de la pista deportiva y equipamiento de una sala de informática del Colegio Nacional de Santa Rita construcción de dos aulas de escuelas celular ya prácticamente está culminada estas dos aulas construcción de nuevo puesto de salud una unidad de dos maizales ola que está en andamiento a través de la institución nacional esto se está cumpliendo en el barrio de dos maizales porque son del barrio de dos maizales se lo que conocen de esta ola que se está por culminar prácticamente de la comunidad de San Miguel construcción de la subjetación de Tierra de Santa Rita ahora el tratamiento de aceleridad en junio que es el que ya tuvimos viento realización del EDI también ya estuvimos viento reparación y la adecuación completa del centro cultural nuestro centro cultural que ustedes saben le falta alguna reparación o una remodelación y le da una inversión importante también para poder mejorar todo el aspecto que hoy tiene esa construcción del centro cultural arbolización completa en algunas plazas de nuestra ciudad a través del departamento de medio ambiente queremos trabajar en las escuelas con los proyectos incluirán el lugar que supone también para que nos puedan ayudar en el tema de arbolización la inauguración de la subjetividad de San Miguel ahora realizada en la municipalidad de la comisión vecinal la entrega de una moto esta obra ya está todo culminada porque FAN trabaja justamente a través de la comandancia se pueda ya habilitar eso con una subjetividad y que el personal policial pueda ya tomar parte de esa subjetividad 50 veces estudios también para jóvenes que quieren estudiar las carreras técnicas universitarias eso también se ha realizado y está previsto también la entrega de esa obra en el transcurso de esta semana ampliación de la comisión de la comisión de un nuevo pavillón para el servicio generales y mantenimiento completo del pavillón más antiguo lo que hoy requiere verdaderamente el hospital el mantenimiento completo del pavillón más antiguo que necesita ya la otra vez estuvimos verificando una reparación completa con una construcción de aproximadamente 20 años y la ampliación del hospital para la construcción de un nuevo pavillón para servicios generales es un proyecto que hemos hecho en conjunto con el ministerio de salud que se pueda ampliar un poco atrás del hospital donde va a funcionar todo la parte de cocina la parte de servicios generales dentro pero lo que es el hospital digital de San García Proyecto de mayor tipo asfalto de la comunidad de San Juan Largo es lo que les estuve comentando que el próximo 9 de marzo va a ser la audiencia pública de este proyecto que ya están todos invitados para poder interiorizarse en el nuevo punto de la situación de este proyecto Proyecto de ubicación de la ruta ceta desde el barrio Campiñas Verde hasta el barrio 14 de mayo a través del Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Obras Públicas ya realizó todo el diseño que son 11 kilómetros para duplicar a los pacientes desde Campiñas Verde hasta el túnel natural de árboles la idea de sacar todos los semáforos sacar todas las nomadas y que tengan un paso de nivel ahí en barrio Las Carmelitas parecido a lo que tiene Campo 9 ustedes se fijan Campo 9 algo Campo 9 quiere hacer también en este tramo el Ministerio de Obras Públicas ya tiene todo el diseño ya tiene todo el proyecto ya tiene todo el presupuesto lo que ahora falta que se apruebe esto para que se pueda ejecutar aprovechando mi idea que mañana justamente en la capital que vamos a estar con el Ministro voy a hacer hincapié otra vez de este proyecto que venimos luchando ya prácticamente hace dos años que venimos peleando para que se pueda para que pueda ser una realidad dentro de nuestro de nuestro municipio si o si tiene que ser con recursos del Ministerio de Obras Públicas la Municipalidad de Santa Rita no está en condiciones de un recurso de moderación de inversión de esta planta para mejorar un poco nuestro tránsito dentro del casco urbano proyecto de pavimentación tipo asfalto 50 cuadras a través del Trabajo Nacional hay un proyecto que hemos presentado ya el año pasado por cuestión de la pandemia no se había dado seguimiento pero hay un compromiso del Trabajo Nacional en apoyarlo este año a través con 50 cuadras de asfalto a través del Trabajo Nacional pero también estuvimos conversando en el Departamento de Obras y tengo una conversación pendiente con los señores concejales en el caso de la Trabajo Nacional no es una respuesta de manera un poco rápida e inmediata la idea es colocar los 25 cuadras de nuestro municipio asfaltar con recursos propios del municipio las calles que están más afectadas hay calles que ya no pueden esperar pavimentos tipo pedrado la calle acá creo que 8 de diciembre de la escuela 1933 que sale acá el que va al hospital de Santa Rita ese tramo también necesita y así las calles que están más deterioradas la idea es un poco mejorar esas calles asfaltar a través de la INDIPUI Nacional o a través de recursos que tenemos también esa posibilidad de hacer a través de la municipalidad de Santa Rita estamos con un proyecto también de cámaras de seguridad tenemos varios proyectos nos hemos decidido también tener una reunión pendiente con el 911 de la Policía Nacional para que ellos nos puedan dar el gusto bueno de cuáles son las cámaras que verdaderamente nos pueden ayudar para poner en punto estratégico de nuestra ciudad el sistema del circuito la idea es que la central funcione aquí en la municipalidad de Santa Rita y tenga una réplica en la comisaría esa es la idea entonces para que la Policía Nacional pueda acceder a las imágenes pero no pueda hacer ningún tipo de modificación o borrar nada eso queremos que se quede dentro de la municipalidad para que la policía de repente no utilice esa misma cosa que nos corresponde construcción del circuito de la Universidad Nacional del Este esto tenemos pendiente porque hay varios pedidos en los estudiantes nosotros tuvimos la palabra de la Margarita otra vez también de ese tema habrá que hay varios pedidos y se tiene que ver cuál es la prioridad principal hoy dentro de la Universidad Nacional y tiene que haber un consenso también entre los diferentes actores de la Universidad para que eso se pueda hacer ese trabajo que realmente necesita la Universidad Nacional jornada de capacitación para docentes jóvenes adultos informática liderazgo testigo autocontrol prevención de drogas educación vial y otros intereses de la ciudadanía conjunto con el este trabajo ya es iniciado para el compañero Luis Erd que está con el señor supervisor docente de nuestro municipio la semana pasada estuvieron aquí en una charla que se le brindó a los docentes y eso queremos ir partiendo también de ahora en más en lo diferente en las diferentes instituciones de la día uno de los motivos que nosotros decidimos construir este salón auditorio donde usted hoy está presente justamente para que podamos hacer este tipo de charla de capacitación a nuestros jóvenes queremos darle herramienta que les pueda ayudar un poco a ellos en las diferentes habilidades blancas para que de alguna manera eso les pueda ayudar también a cada uno de ellos y queremos trabajar de cerca con las diferentes instituciones educativas para que podamos realizar estos diferentes tipos de talleres y capacitaciones en las instituciones educativas en los barrios Inuelos San Ramón los maizales la entrada de los maizales está muy derivada básicamente dos cuadras hasta que llegue a la plaza entonces la idea es que podamos faltar la entrada de los maizales también la entrada de Campiña Verde la entrada de los maizales la entrada de la Universidad Nacional del Este eso está previsto entre esas 50 cuadras que habíamos conversado yo ya no me pudo imaginar la maizale ahora cada que voy a comenzar es lo primero que me dice justamente eso entonces si o si si no en cualquier momento no van a echar ya de ahí preparación de bachas de mantenimiento de las principales calles colocación de reductor de velocidad en el municipio de la ciudad entonces cada año hacemos también un contrato que cada año se hace justamente por el tema de los baches y colocación de reductor de velocidad campaña de prevención de leyes concesión de violencia en la ciudad a través de todos los sectores públicos privados y ciudadanos en general también oportunidad de esparcimiento y recreación a través de la escuela principal de lanza fútbol civilismo handball todas las demás disciplinas que anteriormente hablamos fortalecimiento de la unidad de salud de nueva esperanza de la urgencia de Moreno celular de San Miguel Camilla Verde hoy tenemos varias unidades de salud que nos cuentan con recursos humanos completos algunos le faltan licenciados algunos le faltan inclusive médicos entonces la idea es que podamos fortalecer para que cada unidad de salud tenga el equipo completo de recursos humanos para que pueda ofrecer un servicio como realmente corresponde dentro de esta unidad de salud apoyo para la construcción de salud comunitaria a través de las comisiones en el barrio Nueva Santa Rita Juan Jesús y la isla esto se está realizando se está llevando a cabo con información de la construcción 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 que ya está culminado en 100% seguimiento de la construcción de la construcción municipal a través de la gobernación de la Secretaría Nacional de Deporte estos proyectos que teníamos en conjunto con la Secretaría Nacional de Deporte y la Gobernación el principal problema que teníamos era que no teníamos nosotros un inmueble a nombre de la municipalidad para la construcción y eso se siente el año pasado el club El equipo Santa Rita le cedió a la municipalidad un terreno en la cabecera mismo de la cancha de Santa Rita de 9.500 metros cuadrados casi una hectárea que ya está hoy a nombre de la Municipalidad de Santa Rita entonces nosotros este año queremos ya hacer realidad este proyecto, por lo menos que se inicie ya el proyecto de la construcción de un poli deportivo municipal con una capacidad de 3.000 personas en el proyecto que ya está la gobernación, que ya se presentó y que hay un compromiso también de parte del gobernador del Alto Paraná fortalecimiento de la Secretaría de Turismo y apoyo a la Feria Emprendedora y queremos seguir también de Santa Rita, no solamente sea una ciudad líder en agronegocios también, que sea más que eso que la gente que venga a Santa Rita venga, se quiera conozca un poco ese trabajo también se está haciendo a través de la Secretaría de Turismo de nuestra Municipalidad seguimiento al trabajo de la Mujer de la Feria Secretaría de la Mujer dar seguimiento al proyecto presentado y aprobado en la Junta Municipal de los señores concejales acompañar un pedido de las diferentes comisiones de finales para el mejoramiento de los diferentes barrios seguiremos sintiendo en la ampliación de la atención 24 horas del Instituto de Previsión Social hoy sabemos que está funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a lunes la idea es que el IPS pueda ofrecer un servicio de 24 horas pueda tener la parte de internación y también la parte de cirugía para que los asegurados del IPS puedan hacer uso de estos servicios y así evitar también que gente que tiene seguro del IPS tenga que ir hasta el hospital distrital para algún tipo de servicio y que muchas veces le saca el espacio o el lugar a una persona o un ciudadano que no tiene ningún seguro se va hasta el hospital pero no puede hacer uso porque de repente ya se usó todo el mundo por llamarlo así bueno de mi parte quiero agradecerle a cada uno de ustedes por venir por venir a escucharnos espero que haya sido agradable a cada uno de ustedes quisimos hacer un resumen para que conozcan lo que venimos realizando lo que queremos realizar dentro de la municipalidad de Santa Rita que nos sigan también apoyando con su idea con su sugerencia el compromiso nuestro es que Santa Rita siga siendo esta ciudad de oportunidades esta ciudad en donde siempre le caracterizó la solidaridad de la gente eso es lo que queremos y el desafío que tenemos con todos los concejales con los 12 concejales es que podamos honrar esa confianza que cada uno de ustedes depositaron de nosotros el año pasado tanto para la intendencia tanto para la junta municipal yo soy convencido de que cuando estamos en función de gobierno tenemos que trabajar todos juntos no importa de que sector seamos de que partido seamos trabajar de manera no acumulada Santa Rita ha crecido de esa manera y eso es lo que nosotros hoy queremos también de la municipalidad de Santa Rita seguir trabajando dentro de esa línea quiero agradecer a los señores concejales sin el acompañamiento de la junta municipal esto tampoco va a ser posible me siento respaldado acompañado por los 12 concejales cada uno puede tener su idea su criterio y eso tenemos que respetar cada uno puede defender también lo que cree correcto como siempre digo dentro del marco el respeto siempre buscando el consenso dentro del licenso para que de esta manera nuestra ciudad siga siendo una ciudad poderosa una ciudad ejemplo una ciudad donde la gente vea que verdaderamente su autoridad está comprometida y que verdaderamente queremos dejar un legado para las próximas generaciones y demostrar que no todo está perdido dentro de la política que no todo es corrupto que no todo es sucio que no todo que si también hay una luz de esperanza también hay gente que verdaderamente se siente comprometido y que está preocupada en dejar un legado para las próximas generaciones que vendrán yo quiero el día de mañana poder salir por la puerta grande de esta municipalidad que mis hijos sigan caminando por la calle sigan viéndose a la escuela a la plaza sin decirle que su papá el bandido que su papá hizo esto que sea orgulloso decir tu papá hizo esto tu papá construyó esto tu hijo hizo esto entonces tenemos que pensar eso y demostrar con nuestros hechos verdaderamente nuestro compromiso que tenemos con Santa Rita sin distinción de partido político sin distinción de nacionalidad sin distinción de religión y sin distinción de clase social también quiero agradecer a las diferentes comisiones vecinales a las diferentes organizaciones y fines del lucro que vienen trabajando fuertemente también por actividades sociales dentro de nuestro municipio y nos ayudan también para que la municipalidad pueda cumplir con su rol ese es el objetivo que podamos trabajar todos juntos para que podamos tener el día mañana una Santa Rita mejor en calidad de vida para todos los ciudadanos que habitamos esta bendita tierra llamada Santa Rita muchas gracias amén